En el Zapata me atendieron bien, luego me pasaron y ya me hicieron lo que es la exploración de mamas. Y efectivamente me detectaron la bolita de ahí, pues me dijeron, ¿sabes qué? Vas a proceder a hacerte un ultrasonido. Me hicieron papel y todo para mandarme a LOMSA. Fui, igual me hicieron varios estudios, porque la doctora Aileen, creo que se llama la de radióloga, me dijo, oye, pues se me hace raro lo que traes ahí, no sé si sea lo que creo, también dijo ella. Y yo le dije, doctora, pues yo tampoco quisiera que fuera eso, pero si es eso, le dije, pues a lo que venga. Y ya me hicieron, tienen varios aparatos ellos, me hicieron lo que es el ultrasonido, me pasaron al, no sé cómo se llama, donde ponen la mamá. Igual me hicieron, me mandó en otra parte, que supuestamente es efectivo, que checa los vías de sangre, las venas y todo eso. Y me dijo, no, no creo que sea, me dijo. Y ya por último me dijo, ¿sabes qué? Marisela me dijo, te voy a hacer una biopsia. Y yo la mera verdad, yo no sabía que era biopsia. Y dije, doctora, le dije, disculpe, ¿qué es biopsia? Y ya me explicó ella, ¿sabes qué? Pues ya te vamos a hacer una prueba en tu seno, y te vamos a hacer esto y lo otro. Y yo, ok, perfecto. Y pues ya me presenté el día que ella me citó, y yo iba pidiéndole a Dios que no fuera algo malo. Y pues ya me hicieron la biopsia y me dijeron, tus resultados, si no es nada grave, pues va a tardar una semana o más. Pero si es algo grave, me dijeron, en tres días o antes, te hacemos la llamada para decirte que te presentes. Ok, pues no, no tardó. No tardó y cuando me hablaron, pues mi corazón se me marchitó. Dije, Dios mío, la noticia esa que yo no quería recibir, pues ya me llegó. Entonces me presenté y al entrar, pues ya me pregunté, ¿ya cómo te sientes? Le digo, bien, gracias a Dios. ¿Lista? Sí. Y sabes qué, me dijo, mira, Marisela, este, el tumor, el tumorcito que te encontramos, pues es maligno, tienes cáncer de mama. Sentí que el mundo se me vino encima. No pensé en nada más, Max, que dije, me voy a morir y mis hijas. Pero, pues, gracias a Dios, mira, este, a un año empecé todo lo que es aquí con Eréndira. Gracias a Eréndira, este, que nos ha apoyado bastante. Porque la mera verdad, se nos cierran las puertas, no sabemos a dónde acudir. En ese momento, pues uno está en el aire, uno no piensa que sigue. Y me acerqué a ella, pues, creo que hasta lloré ahí, ¿no? Este, y le dije, ¿sabes qué, Eréndira? Pues, soy una más. Y me dijo, perdón, me dijo, no te preocupes, así como estás tú, están más y están ahorita luchando y son, ustedes son guerreras. Le dije, sí, pero nunca pensé que me fuera a tocar a mí. Yo he interactuado mucho con niños, con cáncer, con mujeres, platicar. Pero no es lo mismo a que uno esté a ellas, ¿sabes? Y comenzó todo, todo en el hospital de Ensenada. Cirugía, me hicieron la vasotomía radical, se llama. Me quitaron un seno, pero me dijo el doctor, este, tú decides, te lo quitamos o te quitamos el tumor. A mí, quítame lo que me tengan que quitar. Yo quiero estar aquí, quiero seguir aquí, este, con mi familia, con mis hijas. Quiero seguir aquí en la vida. Y hagan lo que tengan que hacer, su trabajo, ustedes saben. Y, pues, como les digo, gracias a Dios, aquí estoy contando mi testimonio. Y yo creo que muchas que están ahorita también pasando lo mismo, que están en las quimios, que tienen miedo, este, ¿qué va a pasar? Les puedo decir que yo estuve en su lugar de ellas y que, este, sí da miedo. En cualquier, este, lugar que estemos da miedo, pero, pues, el que se rinde antes, pues, no, nunca vamos a ver la lucha que puede, este, pasar más adelante. Y seguimos, este, luchando, a pesar de que ya, ahorita ya voy para un año y medio de mi diagnóstico en la operación y todo, bien, gracias a Dios. Estoy con mi familia, todos los días que me levanto le agradezco a Dios por las mujeres que están ahorita en el lugar que yo estuve. Les puedo decir que no están solas, que si quieren, este, platicar con alguien, que se comuniquen con nosotros, a igual, a, este, a la página que ya mencionó Eréndira. Ella, este, somos un grupo, ella formó un grupo de mujeres guerreras y, este, y ahí estamos, este, nos platicamos, nos mensajeamos, qué es lo que sientes, este, y nos damos ánimo, este, nosotras, porque, este, a lo mejor la gente dirá, no, pues, como dice Eréndira, ¿por qué les llaman guerreras? Pero no saben por qué. Ajá. Y todas las mujeres, sean que estén en sus hogares o en donde estén, somos guerreras y nacimos guerreras, por eso Dios nos hizo doblemente fuerte a nosotros para demostrar de qué somos capaces. Y me encanta Marisela, porque además de eso es una mujer. Pues a mí me habían dicho que era una bolita de leche, porque comúnmente se hace. Me dieron, este, lo que fue ampicilina para tomar y todo eso. Pero pasaba los meses y miraba que se extendía, se extendía, y pues ya no me apareció y entonces, pues yo lo que hice fue al centro de salud a renovar, creo que mi, lo que antes era el seguro popular y todo eso. Traté de sacar una cita, pero de ahí me mandaron con Eréndira para la Jury. Pues me fui caminando para allá con ella, ya le expliqué mi situación y me acuerdo que me hice una papeleta para un ultrasonido. Fui y me hice un ultrasonido al día siguiente, creo, del día que ella me dio la papeleta. Fue como un miércoles, creo que fui con ella. Y me dio, me fui, a lo menos me fui. Y ya me entré al ultrasonido, pues yo esperando que todo saliera bien, ¿no? Nada malo, que fuera, pues, una bolita de leche, decíamos, no, pero no, porque luego de ahí ya no me gustó cuando me sacaron para hacerme la mamografía y tuve que esperar. Recibí los resultados, se los llevé y luego luego de Eréndira. Y pues ya para el viernes me andaba mandando en cenada y yo así de que, pues, para el lunes voy, para el lunes. Y ya me fui, pues, gracias a Dios, todo fue muy rápido. Me hicieron una biopsia, pues, salió positiva, a cáncer. Cuando el doctor me estaba diciendo, pues, yo así como de que, como dice la compañera, ¿no? Yo ya tenía dos niñitos y mi bebé más chiquito tenía dos años y medio. Y yo, pues, mis hijos, ¿qué hacer de mis hijos? Porque al escuchar esa palabra, como que, pues, muerte, ¿no? Así. Y, pues, gracias a Dios, pues, el doctor me dijo que ya haya tenido pacientes que, pues, que se rehusaban, que, pues, que tratamientos naturales, o yo no sé, ¿no? Y hervería. Que yo lo quisiera, pues, que lo hiciera, pero que también siguiera lo que es el protocólogo del seguro. Y sí, continué con mis quimios. Pero aún así yo, yo lo miré a la vez, cuando yo estaba sola, sí me ponía triste. Porque a veces cuando estás con las quimios, te caes. ¿Quién te atiende tus hijos esos tres días, esos dos días? Mis hijos iban a la escuela, yo sí me ponía triste, me ponía a llorar. Pero yo le echaba ganas, este, seguía, seguía con mis actividades. Como que si nada hubiera pasado, pues, gracias a Dios, este, pues, todo me ha salido bien hasta ahorita, ya de eso ya hace como siete años. Este, en el transcurso de mis quimioterapias, de hecho, pues, salí embarazada. Salí embarazada. Tenía miedo, tenía miedo cuando supe, porque yo le hasta le comenté al doctor que, pues, si era posible interrumpir el embarazo a terminar todo el tratamiento. Y el doctor me dijo que siguiera, que estaba bien. Que siguiera el proceso, el progreso del embarazo. Sí tuve más, como más ultrasonidos con el bebé, más chequeo, todo. Pero, pues, gracias a Dios, mi bebé está bien. ¿Y cómo se llama? Edgar. Edgar Zahid. ¿Y ahorita qué edad tiene? Mi niño ya tiene seis años. Qué importante, Edgar, en tu vida. Y él, este, es producto de una mujer guerrera, que hoy nos comparte su testimonio. Bueno, muchísimas gracias, Erika Hernández, por este testimonio de vida. Te amigas.